Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Les saluda Diana Fernández de Diana por el Mundo Y esta vez quiero contarles cómo fue que conseguí mis trabajos acá en Sydney Bueno, esta es la parte 2 Si no han visto la parte 1, corren a verla primero porque esta es la continuación No sé si se acuerdan de mi video pasado, en tiempos de COVID Yo estaba trabajando en un café donde me explotaban y me pagaban 17 la hora Luego que pasó el COVID y abrieron todos los lugares Pues me dediqué a buscar un mejor trabajo y le pedí a Diosito un trabajo donde encontrar unos buenos jefes Y la verdad es que me lo dio Sin embargo, este nuevo trabajo donde yo era barista solo me daban como 3 días a la semana y eran muy pocas horas Entonces me dediqué a buscar un segundo trabajo Que esto es muy común aquí en Australia, que uno tenga 2 o hasta 3 trabajos Conseguí este trabajo como barista y luego conseguí un trabajo de mesera, bartender en la noche En un restaurante que era fusión francés y japonés La verdad es que en este restaurante aprendí muchísimo Era medio fine dining, entonces ya la cosa era elegante Nada de correr, la gente disfrutaba mucho la comida Entonces era un ambiente muy bonito En vacaciones me conseguía un tercer trabajo para ahorrar más Porque sabía que ya venía la universidad De barista me pagaban 26 la hora Y como mesera de fan dining me pagaban 28 ¿Cómo conseguí estos trabajos? Los trabajos de mesera los conseguí por aplicaciones Está Yora Local, está Gumtree, está Sick Indeed Que estos últimos dos son más para profesionales Creo, pero consigues de todo En Yora Local sí es donde conseguí los de mesera fijo Creo que esa es la aplicación que más me sirvió También hay agencias de cleaning que yo pude haber aplicado Pero la verdad es que no me gusta el cleaning Cuando empecé mi universidad todo tuvo que cambiar Porque ya tenía poca disponibilidad Ya no pude estar en dos trabajos Me quedé solo con el de la noche Y luego tuve que terminar ese de la noche Porque empecé a trabajar ya en un centro de niños Este trabajo del centro de niños lo conseguí haciendo unas prácticas En donde estoy estudiando, que es un community college Le diría en Estados Unidos En ese centro técnico, que es muy bueno Por cierto, se llama TAFE Ahí te obligan a que luego de cada semestre Tú tengas que hacer tus prácticas profesionales Tres semanas Mi semestre dura 12 semanas Más tres semanas de prácticas profesionales Las primeras prácticas profesionales que hice Las hice en un centro muy bonito, muy lindo Que a mi jefa le encantó mi trabajo Y me ofreció un trabajo tiempo completo La verdad es que son 10 horas cada día No es tan fácil, es un poquito cansado No es tan buen pago como un trabajador de mesera Porque mi jefe me terminaba pagando 35 la hora Ahorita me están pagando 25 la hora Pero es que vengo empezando O sea, estoy de cero Sin experiencia, sin nada Y yo sé que en unos años mi pago no va a ser 25 Sino mucho más Así que no me desanimo Porque sé que voy a aprender Así como lo he aprendido en los otros trabajos Y pues esto es lo que soy hasta ahora Ya les he dicho cómo he conseguido cada trabajo También hay que tomar en cuenta Que en tiempos de COVID Toda la situación cambió Cuando yo vine en 2018 Vine en temporada baja No estaban contratando Había mucha gente aquí O sea, ya había mucha gente con mucha experiencia Y venían más Todos los trabajos estaban llenos de gente No estaban contratando En verano sí cambia la cosa En verano los restaurantes empiezan a llamar gente Porque saben que lo necesitan El verano es el tiempo más movido aquí en Sydney Que es en noviembre, diciembre Sin embargo, después de COVID Mucha gente se fue para sus casas Ya por dos años la gente no estaba entrando Entonces todos los restaurantes Los lugares Todos sus trabajos no cualificados Se quedaron sin gente Y ahora Australia está como loco buscando personal Y lo digo por experiencia propia Porque en todos los trabajos que he trabajado Me han dicho si conozco gente En el café donde trabajaba En el de la noche Incluso en el centro de niños donde estoy trabajando Necesitan gente El gobierno australiano también lanzó un programa De que quiere ayudar a los residentes permanentes Y a los de australianos A estudiar para ser educadores de niños Y que hasta les va a pagar Como para incentivarlos a que estudien eso Y trabajen en child care centers Porque no hay gente Los estudiantes teníamos restricciones De trabajar solo 20 horas a la semana Y ahora hace como un año y medio O dos años El gobierno abrió Para que los estudiantes Trabajáramos tiempo completo Sin restricciones No sé cuánto va a durar esto Creo que es temporal De pronto volvamos a las 20 horas Pero por los momentos Hay muchísimo trabajo Podemos trabajar tiempo completo Y eso nos beneficia mucho Porque cuando yo vine Le pagaban muy mal a la gente Si uno conseguía el mínimo Ya era ganancia Ahora uno puede negociar su salario Dependiendo de su experiencia Incluso si no tienes experiencia Hay gente que miente Y consigue unos buenos sueldos Si vienes ahora Excelente Porque ahorita es el momento Amigos Esto es todo por hoy Muchas gracias por su tiempo Por sus comentarios De verdad que agradezco mucho Sus comentarios y sus dudas Me encanta ayudarlos Y si están por venir Por favor déjenmelo saber Que me encantaría saber cómo ayudarlos Yo sé que es venirse solo Yo sé que es no tener a nadie Con quien compartir tu experiencia Yo me vine sola Y me hubiera encantado Que alguien me dijera Ven Diana Platiquemos Yo te ayudo ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué dudas tienes? Y pues me encantaría hacer ese alguien Para ustedes Así que no duden en escribirme Síganme en mis redes sociales Los quiero muchísimo Muchas bendiciones Y hasta la próxima Chao